Buenas noches, procedemos a hacer el tercer corte realizado a las 9 horas con 39 minutos del día de hoy Juntas Receptoras de Votos Procesadas 574 para un 30.39% equivalente a 118.566 votos Don José María Figueres Olsen 43.843 votos para un 36.98% Rolando Araya Monge 31.029 votos para un 26.17% Roberto Thompson Chacón 17.510 votos para un 14.77% Carlos Ricardo Benavides Jiménez 15.770 votos para un 13.30% Claudio Alberto Alpiz Arotoya 6.943 votos para un 5.86% Votos blancos 1.708 para un 1.44% Votos nulos 1.763 votos para un 1.49 votos Les reitero, con un 30.39% de los votos de las Juntas Receptoras de Votos Se han contabilizado hasta este momento 118.566 votos